Después de varios meses de espera y una semana de mundial que en realidad no fue mundial, sino un arreglo de parte de Rito para que Latinoamérica no se sienta excluido de los mundiales, llega por fin. Prepárate para ver a tus equipos y jugadores favoritos jugando tu juego favorito de la manera más pro posible. Junglas guardiando. Junglas fedeando. Junglas... Paseados en la jungla. Eh... ¿Tu jungla? Ellos han de saber algo que nosotros no. Se le llama estrategia. No lo entiendo. Conoce a Fnatic, el mejor equipo de toda Europa que llegó al mundial con un solo propósito. Hacer que todas tus estadísticas se vayan a la mierda. ¡Ale, have sex with my brother and we'll see! Oh my god! What are you doing, Soas? Soas? What the fuck are you doing? Holy crap! Holy shit! Soas! Ay... 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 Vamos, vamos... Mom, Pero míralo, mira qué hace weón Weón, que... Que esa wea, weón Que esa wea Que esa wea, weón Que esa wea, suas We, we, we We, 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 we We, no mames, suas No mames Fíjate en el puto mapa, cabrón No mames, qué pedo, cabrón Qué pedo, pero si se le está diciendo Si se le está diciendo, mira, míralo Mira, ¿qué haces, Suaz? ¿Qué haces, Suaz? ¿Cuántas copas tenés, Suaz? ¿Cuántas copas tenés? Lo bueno es que aún tenemos a Reckles. ¿Qué haces, Suaz? ¿Qué haces, Suaz? ¿Qué haces, Suaz? ¿Cuántas copas tenés? ¿Qué haces, Su So receivingimiento de AutoCancia, Suaz? ¿Polo decimos que, Suaz? ¿E20 pasadoenda Perú se haces hechoido la Unaски en cuna, sobre ¡Suscríbete al canal!